No es el problema. Perros de la calle. Soluciones diarias. Ahora sí, estamos con La Milanesa, con Paulina Cocina en vivo. Lo pueden ver por YouTube, Twitch, Caceta O. Hola. Lo pueden escuchar. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, describimos primero, Harry, es tu sección esta. El Día de la Milanesa es hoy, ¿no? Por eso estamos... Eso dicen, sí. No tengo muy en claro por qué es el Día de la Milanesa. No, no importa tampoco. Pero es el Día de la Milanesa. No importa tampoco. No, Andrés, por favor. No, 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 no. Toda la vida es así. Sí, pero no me compliques el cuchillo. Como el dibujito. Claro, ¿cómo es? Eso. Ahí. 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 Y ahí. ¿Estás así? Claro. No estás afilando, estás como recordándole que estaba afilado. Ay, mirá la poesía que te tiré para una chaira. La chaira le recuerda al cuchillo que estaba afilado. Bien. ¿Qué tenemos de carne? ¿Qué tenemos de carne? Bola de lomo. Bola de lomo. ¿Verdad? O sea, yo voy y pido bola de lomo. Sí, pedí bola de lomo para milanesa. Se usan tradicionalmente tres cortes. No. Bola de lomo y sabe para milanesa. Dame milanesa en bola de lomo. Listo. ¿Se golpea antes de empezar a empanar o no? Yo no la golpeo. Muchas gracias. Se golpea si la carne es carne muy dura o algo así. En otros países se golpea. Acá en Argentina, en general, vos vas a una carnicería y suele haber una carne más o menos buena. Ok. Y los cortes que se suelen usar son tres. Pelleto, que son las redonditas, chiquitas, son las más blanditas, son las más... Sí, son magras y son las más tiernitas. La bola de lomo y la cuadrada. ¿Es mejor pelleto entonces que la bola de lomo? ¿Qué bola de lomo? Pelleto es más caro. A mí la bola de lomo me encanta. Y nalga también a veces, ¿no? Nalga también se usa. Nalga también se usa. Ahora, vos estuviste, te entiendo, porque los precios de la carne han subido bastante. Estás bajita. ¿Cómo creciste en ese ratito, puede ser? Se imaginaba más alta. A mí me dicen eso todo el tiempo, me dicen eso. No, te iba a preguntar porque la verdad es que ha subido el precio de la carne acá en Argentina. Digamos, la bola de lomo es una carnecita que quizás cuesta un poco más que antes. Yo recuerdo que mi infancia, mi vieja me mandaba a comprar bola de lomo, al toque. Pero ahora, ¿qué onda? ¿Es la carne más, hay más económica que esta para las milanesas? Es, generalmente la bola de lomo es de precio medio. El pelleto es muy, para mí es bastante caro para milanesa. Generalmente es de precio medio la bola de lomo. ¿La cuadrada es un poco, puede ser que sea un poco más barata? La cuadrada es más barata que la bola de lomo, pero no es mucho más barata. Entonces, pará, pido... ¡Qué chiquitito! La idea es que se sienta bien invitado, pido... El pollo es más barato, la suprema. Pollos más barato. Esperá, le pido que la corte finita, finita, finita. Depende de lo que a vos te guste. A mí me gusta que la milanesa tenga carne, no me gustan esas milanesas que tienen la misma cantidad de empanado que de milanesa o más. ¿Cómo hago para que no tenga nervio? La bola de lomo en general no tiene mucho nervio. Suele tener uno, si la cámara me enfoca, suele tener uno como por acá. Generalmente si es buena, está bien, por eso se vende para milanesa. Un tip súper importante. Esto vos podés elegir, hacerla así. Tiene esto, la bola de lomo. Entonces, yo lo que hago... Puedo hacer dos. Yo hago dos. Yo hago dos. Bien, sigamos, dale. Un tip súper importante. Vieron cuando, si vos cortás esto acá y te haces la milanesa, ¿vieron cuando la milanesa la metés en el aceite y hace uuuh? Y se te pone así. Sí, se arquea, claro. Esperando el limón, ¿no? Como que está así diciendo, acá tenés que poner limón. O acá, y entonces va a chorrar. Bueno, se arquea así. Si vos no querés que se arquee la milanesa, la milanesa se arquea por un motivo. Esto, esta telita blanca que está acá, que no hace falta sacársela sí o sí, porque es muy poquito, digo, estamos en una carne con poca grasa. Esta telita se encoge mucho más que la carne. Entonces, si vos tenés alrededor... Arquea lo otro, la saco entonces. Claro, con el pelleto pasa lo mismo. Se encoge, se encoge, se encoge. La carne no y entonces así. ¿La saco? Entonces, tenés dos formas. Te queda un volado, ¿no? Claro, tenés dos formas. Una es cortarla, sacarla. Y otra es hacerle pequeños cortesíos. Bueno, ahí me... Ah, para que no tenga fuerza. Claro, para que no tenga fuerza y no se arquee. No lo sabías, perro de la calle, acá está. Ahí está, muy bien. Mi objetivo cumplido, la Paulina haciendo milanesa. Entonces, eso es tip número uno. Lo primero que vas a hacer es preparar la carne. Preparar la carne significa sacarle la grasa que no quieras que tenga. Sí, como estos pedacitos grandes. Yo no le saco mucha grasa. Generalmente, este tipo de carne no tiene mucha grasa. Le saco solo los pedacitos grandes y ya está. Sí. Está jodido hacer... Mira, ves, acá está el nervio. No pasa nada. Eso se deja porque si no rompes la milanesa. Está jodido, está jodido hacer la milanesa. Está mostrando un nervio que está... Necesitás servilletas. Igual te vas a seguir manchando las manos. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer estas. ¿Qué te puedo ayudar? Yo estoy acá para ayudarte. No tengo el bowl. No sé hacer nada, pero no importa. Hay que preparar el ungüento, ¿no? El ungüento, el ungüento. ¿Un ungüento? Se dice así en el cordon bleu. El un... El mejunje. Big vaporuble ponía. Bien, agarraste un bowl metálico. Agarré un bowl. Vamos a poner los huevos. Sí. ¿Sí? YouTube, Twitch y KZO, contenido exclusivo. Y si estás en 104.3, seguramente lo ves después. Está rompiendo los huevos en este momento, Pauline. Está rompiendo los huevos en este momento. Vamos a poner los huevos. Dos huevos. Y el huevo lo vamos a condimentar. Vamos a condimentar, claro. Y ya... Uy, lindo. Ahí te dejaron un tenedorcito para que... Sí, vamos a ponerle sal. Bien a gusto, bien a ojo. ¿Ese provenzal sí o no? Sí, recibe. Excelente. Para mí esto, tipo, tiene que tener sí o sí ajo y perejil. Excelente. ¿Qué le estás poniendo? ¿Pimientita? Sal, pimienta. Sí. Y acá tenemos seco. A mí me gusta fresco. Pero bueno, si le quieren poner seco, le ponen seco, supervivencia. ¿Alguna vez que en una época el perejil te lo regalaban en la verdulería? Yo, perdón, yo exijo que me lo regalen. Ya no funciona más eso, creo. A mí me funciona. ¿Ah, sí? No, pero pará, pará. A mí me exigió un teléfono. Yo voy y compro un montón en la verdulería. No hago... ¿Pero va siempre al mismo verdulero? No, no, no. Pero yo, tipo, me lo tomo como que es así. Si no le trae mala suerte al verdulero. Yo... Me está jodiendo que le decís eso. No, no, yo... Pará, compro un montón. No compro. Dos manzanitas. Y le digo, ¿me podés regalar perejil? Así, me podés regalar perejil, regalar. Excelente. Esa actitud yo no la tengo, no puedo. Yo la albahaca la compro, el cilantro también, pero el perejil me lo tenés que regalar. Estoy de acuerdo. Estoy teniendo una charla del lenguaje no verbal con Harry en cámara. O sea, que muchos sentidos no tienen. Pero justamente para que le demos ritmo, porque pensá que muchos están escuchando y no lo ven. Si lo ves, te puedo quedar horas. Están todos escuchando, ¿no? ¿Saben qué estoy haciendo? Huevo batido con perejil. Se imagina. Estamos batiendo huevo con perejil. Describí la mesa, Jarrodale, dale. Tenía sal, pimienta. ¿Qué le pueden poner acá? ¿Tenemos queso rallado para Andy? Tenemos queso rallado para Andy. No tenemos queso rallado. Ah, pero ahí va el queso rallado espectacular. No tenemos queso rallado. Si te gusta, yo no le pongo. Pero si les gusta el queso rallado, ponerle acá queso rallado queda espectacular. Un tema que no tiene nada que ver, que me acotan, pero bueno, la producción a veces no está siempre bien, no está siempre entera emocionalmente. Sol está llorando de emoción porque está laburando en un programa donde está cocinando Paulina Cocina. Con sus utensilios. Están jodiendo, son muy lindas. Mostrar a Sol llorando porque si no, para que vean lo desbordados que están todos. ¿No lloró con el sueco y la boliviana? No. Está llorando con... Él está buscando a Roberto de Rovere, ponete un poco más ahí, Sol. Con Paulina haciendo la milanesa en vivo. Está haciendo la milanesa así. Bueno, cada uno le toca la fibra que le toca en el momento que le toca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lloras, Sol? Yo quiero comprometer a la producción. Yo traje un libro, se lo podemos dejar a ellos. Ahí, acá la encontró. No sé a qué cámara me olvidé. ¿No es de supervivencia? Sí. ¿Por qué lloras, Sol? La cocina es como un lugar donde uno comparte por ahí con muchas personas especiales. En mi caso es como el lugar de encuentro con mi abuela. Pero entonces no tiene nada que ver con Paulina. Que hubiera llorado con dos cacerolas. No, no. No, no. Porque Paulina me hace acordar mucho con sus recetas. Hay esos tips justos de mi abuela, de la cocina italiana. Ay, son muy lindas. De verdad, muchas gracias. Me da mucho amor. Ayer preparábamos todo y yo le dije a los chicos. Le digo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Como sea, hay que ir a conseguir las cosas. Gracias. Qué linda. Ay, qué linda. Y a Sol. Qué lindo que te guste tanto tu trabajo también. Sí. Hermoso. Hermoso, ¿no? Sí, sí. Súper lindo. Recordemos que toda la gente que, yo con toda la gente que laburo, yo no le pido, porque a veces hay gente que pide un psicólogo antes, pero yo no. Es libre esto. El psicotécnico no. Todo libre, el que quiera puede venir a laburar, no exigimos... No, estabilidad. ...un tipo de estabilidad emocional, para nada, pero... ¿Melzak está llorando también? No. O sea, perdón. Melzak es del team, no llora. Perdón, pero a mí me emociona más la milonesa. Está salando la carne en este momento, Paulina, y poniéndole pimienta. Aparte del huevo... Aparte del huevo... Está salando... O está sanando la carne. Las dos cosas. Le está recordando la carne que tiene sabor. Aparte del huevo, ¿también salás la carne? Sí. Ok. Sí, porque no hay nada peor que una milonesa. Yo lo estoy esperando para ver qué tienen que ver los cornflakes, los cereales. Sí. Me muero por saber qué tienen que ver los... Te quedaste con la copla de que acá le podés poner quesito, ¿no? Sí, sí. Que acá le podés poner quesito rallado. Acá no hay. No, no, no pasa nada. Yo, de hecho, a mi casa no le pongo, pero si querés, le podés poner queso rallado acá. Y si te gusta el queso, queda muy bien. O sea, hasta ahora repasamos, carro, metió los dos cosos. Hizo dos huevos con sal, pimienta y provenzal. Se le pudo poner queso rallado. No sé, hay leche acá. No sé si también era para... Si querés le poner... Pero no sé... Te pregunto por qué está. No sé, no tengo idea. Debería haberle puesto antes. Está porque está en mi video y los chicos vieron mi video y yo no. ¿Le tiraste leche a la mezcla de huevo o sal? Pará. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Le tiré un poquito de leche. Ahí le tiré un chorrito chiquito para poder mezclarla. Pero, ¿qué pasa? Esto, vos lo dejás en la heladera todo lo que puedas. A veces lo tenés que hacer en el momento. Otras veces podés hacer esto un par de horas antes. ¿Es mejor que esté frío? No, no es porque esté frío. Es porque va a reposar ahí la carne. Y si vos le ponés leche... Llora, Evelyn. También. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué pasó, Evelyn? Por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa en este programa? Este programa no está bien. Está llorando, de verdad. Está llorando. Creo que la voy a contener. Gracias, Evelyn. Ahora venimos, Paulina. Ahora venimos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloramos? Vos se van a la console y lloran. Los que van llorando se van a la console. Yo les voy a hacer todas las... Sí, sigamos. No voy a hacer todas las... No, no, no. Quédate tranquila. No te preocupes. No te estreses. Yo dije, las hago. Sigamos. Me la llevo. Me la llevo para mis hijos. ¿Qué? La milanesa. No, no, no. Sigamos. Acá lo que estamos enteros ya. No llorgar y no paramos. No, no, olvídate. Están reposando las milanesas dentro del mejunje. ¿La emoción, Paulina? ¿Generon una milanesa? No, yo te voy a explicar qué pasó. No, sí, quiero saber. Mientras vos estabas haciendo una explicación muy didáctica y muy seria de lo que estás haciendo... Él te hizo esto. ...Andrés me sacó el original y me hizo lo que te hacían en la infancia, que es ponerte una mano en la cabeza y con la otra hacer que te rompen un huevo. Y yo tuve un segundo que dije, este pelotudo me rompió un huevo en la cabeza, ¿en serio? Y después me di cuenta que no y ahí me tenté. Y yo cuando me tento lloro. Bien. Ahora sí, pues. Bueno. Esto lo vamos a dejar reposando la mayor cantidad de tiempo que podamos. Tampoco cuatro días. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mirá, si querés hacerlo por la noche, hacer las mil al 10 días, es genial. Pero si querés dejarlo un par de horas, hacer esto a la mañana y al mediodía hacer las milanesas, es lo que hago yo. Si le pones leche acá, ¿qué hace la leche? Te ablanda la carne. Cualquier ácido te va a ablandar la carne. No sabía que la leche te va a ablandar la carne. No sabía que los ácidos se ablandan. No sabía que la leche tenía ácido. No sabía nada. La leche te da ácido. Guau. No te quita la acidez la leche. No, te da ácido. Te termina dando ácido. Ana, ¿tás bien? ¿Qué dice? La leche da ácido. Ah, da pedo. Dale. Bueno, eso sí, sos intolerante a la lactosa. Y entonces, para. ¿Y el cereal qué tiene que ver? Pauli. Para. Acá tenemos el pan rallado. Tenemos acá. Acá, el pan rallado. Bueno, una vez que... Esto lo dejáte reposar un día, perfecto. Acá tenemos el pan rallado. La milanesa se empana en pan rallado. Pero, hay gente, hay gente que antes de ponerla acá, la pasa por harina. Hace harina, harina y la pone acá. Yo tengo un problema, un problemón con el empanado gordo y con el empanado que se sale. De la, viste, que se separa. El empanado con harina se separa. Y tengo la experiencia, el orgullo de decir que a mis milanesas no se les sale en el empanado. Es más, es una declaración de principios. O sea, vos preferís que no se deshacen. Es una declaración de principios. Yo las hago así. Por ahí, en algún lugar te dicen, no, las milanesas hay que pasarlas primero por harina, después por huevo, después por pan rallado, o primero por huevo, después harina, después huevo. Diez veces. No, yo te la paso una vez. Paulina no. Yo te la paso una vez. Y a mí me sale bien y soy bueno haciendo milanesas. Punto. Punto. Vamos a ir con Garabal a comer a tu casa. Entonces tenemos, creo que sí. Tenemos el... Dejále un mensajito, pregúntale. Ahora le voy a dejar dos mensajes más. Tenemos el pan rallado. Está calentando el pan de la axila. Y aparte de eso, en la mesa tenemos... No tenés... No, no. Tenemos avena, tenemos polenta, tenemos nachos y tenemos cornflakes. Con esto yo quiero decir una cosa. A mí la milanesa rebosada, solamente con pan rallado, me encanta. Ah, aburrida. No, me encanta. Me parece bien, me parece lo clásico, me parece que está bien. Pero... 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 La polenta, por ejemplo, un poquito de polenta al rebozado... Ah... Me está jodiendo. Mirá, voy a decir una cosa. Estamos haciendo milanesas de carne... No aguantaste la ansiedad de romper el film y metiste el agujero de medio. No es que sacó el excelente. Estamos haciendo milanesas de carne, pero por ejemplo, si vos haces milanesas de berenjena, me las rebosás con polenta. Así te lo digo. Pero la de carne también. La de carne, a mí me gusta con pan rallado y un poquito de polenta. La polenta es muy crocante. ¿Por qué rebosarlas con polenta la de berenjena? Porque no se te ponen chirlas, se te quedan re quietitas. Buenísimo dato. Yo las rebozo directamente con polenta, solo con polenta. La polenta queda... es muy, muy, muy crocante. Incluso, por ejemplo, si vos rebosaras la carne solamente con polenta, queda como demasiado crocante. Ok, ok. ¿Entendés? En cambio, por ejemplo, las de pescado con polenta quedan espectaculares. Gol. Si sos mucheto, pan. Muy bueno. Otra cosa que le podés poner. Cereales. Avena. Avena. Eso es avena. Espectacular. Un cacho de avena. Mi madre lo hace, queda muy bien. No, Nacho. Yo voy a parar acá. Ahora, Nacho. Meté todo, meté todo. Rotos. Nachos rotos. Nachos rotos. Espectacular. Va con la niña también, bien chiquititos. Lo mejor es como aplastarlos con algo. Escucha. No podés comer. Escucha, escucha. No podés cor. ASMR. ASMR de Nachos, me encanta. No, rompete unos más. Escucha. Ahora te voy a poner el cornflake. Ese es Andy. Está haciendo ASMR de Nachos. Es que hasta ahora se cae y tiene que comer algo. Para levantar. Le baja la presión, ¿no? Sí, le baja. Los cornflakes o los cereales. Bueno, chicos, ya va a ser un cocoliche. Sí, ya es medio cocoliche. Quiero que la audiencia sepa que estamos haciendo un cocoliche. Es uno u otro. Ya es mucho, ¿no? Claro. No, entonces no le pongas. No le pongas. No, ya fue. Ah, ahora quieren comer bien la milanesa, guacho. Ahora les interesa más lo que van a comer de las milanesas que el programa. Tengo muchas dudas del hornito que hay ahí, pero bueno, no importa. Que esté bien precalentado. Si está bien precalentado y le ponemos aceite a la... Les paso otro tip. Está llorando la licenciada C, ¿eh? Maravilloso, maravilloso el tip. ¿Tenemos aceite por acá? Sí, el aceite estaba. No. Acá abajo. O sí. Lo vi, lo vi, lo vi. Ok, hay aceite. Bien. Sin marca. Eso le vamos a tapar la marca al aceite. No importa. No pasa nada. ¿Qué le haces al aceite? Bueno, ustedes van a ver esto en... Le tiraste aceite a la mezcla de... A la de pan rallado. Cuando ustedes van a hacer las milanesas al horno, este es un tip, esto no te lo dio nadie en la vida. Esto es espectacular y maravilloso. Te pones la pena que lo veo, ¿eh? Sí. A ver. Cuando vos haces las milanesas, las milanesas se empanan como un no se empanan así. Pero cuando vos ya sabés que las vas a hacer al horno, si le pones aceite al rebozado hasta que te quede, si la cámara me enfoca, como una arenita mojada. Como un crumble. Y las rebozás con esto, no quedan perfectamente... Cuesta que se pegue, ¿viste? Es como diferente. Pero el rebozado ya va a tener aceite, entonces va a ser más fácil que la milanesa te quede dorada. Ah, en el horno. En el horno. Excelente. En vez de que le tengas que echar aceite por arriba. En lugar de que le tengas que echar aceite por arriba. Y te va a quedar dorada pareja, porque viste que a la milanesa del horno le querés echar aceite por arriba y te queda la línea ahí de aceite. A la gente que nos está mirando, le recordamos que pueden escuchar por la radio esta transmisión también, ¿eh? En la 104.3, este programa televisivo que estamos haciendo. Es bastante claro. No. Lo metió en la montaña de Reboc. Directo. La milanesa después de haberla pasado por el hueco y todo. Perfecto. Excelente. Está en este momento rebosando la milanesa, haciendo el aplastado un poco para incorporar la parte secca. Importante. No le puse suficiente aceite a esto. Sí. O sea que no... No va a ser el efecto de ese dorado. Si me equivoco en algo, Paulina, ¿no importa? ¿No importa? Ah, le está metiendo puño para aplastarle un poco ahí en el horno. Sí. No importa, digamos, si más o menos me acuerdo de lo que es, ¿siempre sale? ¿Puedo improvisar un poco o hay que seguir tal cual? Para mí lo más importante de la milanesa es la cocción. No es... Toda esta parte es importante, va a influir en que te salga más rica o no, pero lo importante es como la cocines. Si vos la metés al horno un montón de tiempo a fuego bajo y te va a quedar una suela. No importa lo que hagas acá, te va a quedar una suela. Ok. Si vos la metés en una fritura a fuego bajo, te va a absorber una cantidad de aceite que por más buena que sea la carne, el rebozado, todo lo que quieras, te va a quedar una cosa chorreando aceite. Si la milanesa llega toda brillante, es porque chupó aceite de más. Es porque chupó aceite de más, esa es otra cosa importante, la vas a hacer frita, el aceite tiene que estar a una buena temperatura, tampoco que esté quemado o que esté humeando, si está humeando te va a hacer muy mal, pero sí tiene que estar lo suficientemente caliente para cocinar la milanesa en un tiempo que no te absorba demasiado aceite, cocinarla relativamente rápido. Como sabés, agarrás un pedacito de pan rallado, así, lo tirás, cuando sube al toque, ya está, ya podés poner la milanesa ahí. Y bastante aceite, ¿no? Entonces tiene que tapar, se tiene que poder sumergir. Ah, no, esto es re importante porque lo hace mucha gente. Te dice, lo quiero hacer con menos aceite y le pone un hilito de aceite, es mucho peor. Pasan dos cosas. Uno, absorbe mucho más aceite cuando le pones un hilito que cuando llenas la sartén. Dos, se quema y te hace mal, porque poquito aceite se quema rapidísimo y te hace mal. Entonces, frituras siempre con la fritura cómoda, sean papas fritas o milanesas, bien cómodas en un montón de aceite. Bien. Bueno, ¿qué pasó, Suki? Mi abuela aurora, mi papá. Un beso grande. Donde quiera que esté. Tenía un tip que yo siempre lo dudé, pero me resultaba llamativo. A ver. Sacaba las milanesas del aceite y al lado del aceite... El agua. El agua hirviendo. Hacía druqui y le sacaba el aceite, ¿puede ser? ¿Funciona? Lo probé en un video de YouTube y recontra funciona, yo no lo conocía. A ver, repasame de vuelta entonces. Al lado del aceite, donde están friendo las milanesas. Agua hirviendo. Tenés una olla con agua hirviendo. Entonces vos sacás con un tenedor la milanesa del aceite y le haces como un baño. No queda mojada, no. No te queda mojada y desprende mucho aceite. Qué bueno. Mirá, buen dato. Buen dato. No lo volví a hacer porque es medio un chino, ¿viste? Tener ahí como la cosa, el aceite, no sé qué, no sé cuánto. Pero funcionó, funciona re bien. Si les parece, vamos un tema, qué sé yo. Las milanesas mientras la mandamos al horno. Vamos después, ahora vamos mandando al horno. ¿Le voy llevando para el sector de horneados? No, pará, pará, metí todas. No, no, ahora vamos a meter todas. Vos anda al tema, yo te hago todo el resto. Dale, dale, dale. Esto es como el plan de cocina, tiene que sacar de acá abajo como, y acá tengo las milanesas. Bien, seguimos entonces con un poco de música, andamos a la tanda, ya viene la licenciada C, y la milanesa sigue en su curso, y después las probamos. Sí, claro que sí. Gracias, Pau.